Buenos días amigos y seguidores de este canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 3 de diciembre de 2023. ¿Cómo va avanzando este mes de rápido? Ya estamos aquí instalados en modo navidad. Hoy es el primer domingo de adviento cuando en el ritual católico se entra en un proceso de espera, de esperanza y penitencia, se prende una corona llamada así de adviento con una vela color morado. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy. El resumen del resumen. En 1523 en Acapulco arriba la primera exploración española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte, quien bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía. En 1553 Juan de Oñate le impone el nombre de Guadalajara a la villa del Espíritu Santo de la Nueva Galicia. Fundada el 18 de abril de 1530, el cambio de nombre es para halagar a Nuño de Guzmán, originario de Guadalajara, España. En 1758 se dan por concluidas las obras de la magnífica parroquia de Santa Prisca en la población de Taxco, hoy de Alarcón, en el estado de Guerrero. Obra del arquitecto Diego Durán iniciada el 23 de febrero de 1748, o sea, 10 años antes. En la misma colaboraron los artífices Vicente Valdés y Juan Caballero. Esta obra fue costeada por el rico minero Don José de la Borda, famosísimo en aquella zona. De hecho hay un parque en Cuernavaca que se llama el Parque Borda. Ve a visitar Taxco. En 1789 nace en Navarra, España, Francisco Javier Mina, liberal español, que ha de luchar por la independencia de México, en una segunda fase. Morirá fusilado en el Fuerte de los Remedios Guanajuato el 11 de noviembre de 1817, y te lo reportamos en esa fecha. En 1827 muere en la Ciudad de México Fray Cervando Teresa de Mier, regiomontano, cuyo verdadero nombre era José Cervando Teresa de Mier Noriega y Guerra. Teólogo liberal, político, periodista, historiador, orador y radical luchador de la independencia de México. Autor de Historia de la Revolución de Nueva España, considerado el primer estudio sobre el movimiento de emancipación. Él nace el 18 de octubre de 1765. En 1828 los sublevados del último de noviembre de este año en el cuartel de la Acordada se saquean hoy el parián, el mercado, principalmente las tiendas de los españoles. Este mismo día defecciona gran parte de la tropa sublevada, pero también huye Gómez Pedraza, ministro de guerra del presidente Guadalupe Victoria y contendiente de Vicente Guerrero en la lucha electoral por la presidencia de la república. En 1874 nace en Pichucalco, Chiapas, querido Moeno, quien habrá de distinguirse como abogado, periodista y político. Como periodista, justigará duramente a Francisco I. Madero. Será el creador de la Secretaría de Industria y Comercio y Trabajo en mayo de 1917, aunque nunca ocupará el cargo de secretario. En 1914 se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional del general Eulalio Gutiérrez, nombrado por la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. En 1914 nace la crítica e historiadora de literatura mexicana María del Carmen Millán, la primera mujer en ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua. Muere el 1 de septiembre de 1982. En 1955 muere la pintora mexicana María Izquierdo, cuya obra se caracteriza por la expresión viva y espontánea, además de plasmar el costumbrismo de la vida racional, además de plasmar el costumbrismo de la vida regional y sus tradiciones. Es la primera en presentar su obra en Nueva York, Estados Unidos. Nace el 30 de octubre de 1902. En 2001 fallece el narrador y poeta mexicano Juan José Arreola, considerado como uno de los escritores más importantes del país al transformar la literatura nacional y colocarla dentro del panorama mundial. Él nace el 21 de septiembre de 1918. En la parte de abajo te dejamos una semblanza, incluye una entrevista que le hicieron, muy interesante, ve a leerla. En 2003 muere el fotógrafo mexicano Enrique Bostelman, recursor de la vinculación de este arte con los problemas sociales y de la llamada fotografía construida. Él nace el 22 de marzo de 1939. En 2005, la fotógrafa mexicana Lisset Arauz es galardonada con el premio de periodismo cultural Fernando Benítez, que se otorga en el marco de la Feria Internacional del Libro La Fil de Guadalajara. En 2006 es inaugurada en la capital mexicana la escultura Mujer Chimenea, homenaje a Efraín Huerta del escultor Gabriel Macotela, la cual es considerada como la más grande de América y la segunda a nivel mundial. Tiene un costo de 22 millones de pesos. En 2008 el escritor brasileño Bartolomeu Campos de Queiroz obtiene el cuarto premio iberoamericano de la literatura infantil y juvenil. El galardón le es entregado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2013 el gobierno de la Ciudad de México aumenta la tarifa del sistema de transporte colectivo, conocido como Metro, de 3 a 5 pesos mexicanos. Supuestamente resolverían problemas técnicos como los de mantenimiento, pero nada más ha servido para que el propio gobierno central de la Ciudad de México se quede con ese dinero para hacer campañas. En el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En el año 115 durante la noche ocurre un terremoto de magnitud 7.5 grados en la escala sismológica de Richter, cuya intensidad es de 11 en la escala de Mercalli y esto es en Antioquía, Turquía, cuando más de 200 mil personas llegan a morir, llegando a herir al emperador Trajano. En 1636 en el actual Estados Unidos la colonia de la Bahía de Massachusetts organiza tres regimientos de milicianos para defenderse contra los autóctonos Peckot. Ese acto se reconoce actualmente como la fundación de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. En 1755 nace el pintor estadounidense Gilbert Charles Stuart, considerado uno de los más destacados retratistas. Su obra más conocida fue George Washington, la cual fue terminada en 1796. Él muere el 9 de julio de 1828. En 1857 nace el poeta español Salvador Rueda, autor también de novelas y relatos costumbristas de ambiente andaluz, creador de una estética literaria de tipo parnasiano denominada colorismo, predecesor del modernismo hispanoamericano. Él muere el 1 de abril de 1933. En 1894 fallece el novelista, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson, autor de obras como Secuestrado, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La isla del tesoro, La caja equivocada y La resaca. Él nace el 13 de noviembre de 1850. En 1919 fallece el pintor francés Pierre Auguste Renoir, uno de los principales representantes del impresionismo. Entre sus obras más relevantes se encuentran Almuerzo en el jardín, Anne y Jóvenes al patio. Él nace el 25 de febrero de 1841. En 1939, en la bahía de Montevideo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se libra la batalla del Río de la Plata. El barco de guerra Admiral Graf Spee, al mando del capitán nazi Hans Langsdorf, ataca a los lucheros británicos Exeter, Ajax y Aquiles. En 1972, en el programa Apolo, Eugene Cernan y Harrison Smith comienzan su tercera y última actividad extravehicular en el Apolo 17. Esta fue la última misión tripulada a la luna hasta la fecha. En 1976, en Jamaica, unos asaltantes irrumpen en la vivienda de Bob Marley, disparan contra su esposa, Rita Marley, los integrantes de su grupo musical de Wilders, y contra él mismo, quien recibe dos disparos. Milagrosamente no muere nadie y Bob Marley toca en un concierto dos días después. En 1999, muere el poeta, dramaturgo y compositor argentino Enrique Cadícamo, autor de los tangos Nostalgias, Los Mareados, Gara y La casita de mis viejos. Él nace el 15 de julio de 1900. En 2017, hallan la primera copia del manuscrito original en griego de un texto considerado como herético que recoge las enseñanzas secretas de Jesucristo a su hermano Santiago. Hasta el momento se creía que no había sobrevivido ningún fragmento del primer apocalipsis en su idioma original. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, ve a nuestro blog, así como a nuestra semblanza del día de hoy y las anteriores que tenemos para que leas, y sé feliz en la lectura. Gracias. 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 Gracias.